¿Qué tal, así es? Y por eso ya está con nosotros Jaime para hablar de este proyecto. Ya sabemos que son cinco años que se está llevando a cabo, pero este es el primero virtual. Y esa es precisamente la primera pregunta que le queremos trasladar. Jaime, ¿por qué es diferente ahora mismo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues este año, como bien has dicho, tras cinco años que llevamos trabajando junto a la Fundación Real Madrid, es el primero que, debido a las circunstancias que nos atañen en este momento, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que tirar hacia algo virtual, un evento en el que no congrega a mucha gente en un sitio físico, sino es algo que puede competir gente de todo el mundo. Se trata de un evento virtual, como has dicho, que es a través de una aplicación, la aplicación que usa cualquier persona runner, todos los runners tienen sus aplicaciones, Strava, Asunto, Armin, etcétera, se pueden sincronizar con nuestro programa y así cogeremos sus tiempos y entraremos en una clasificación ranking live, que podrán participar y competir contra gente de todo el mundo. Este, como estamos comentando, es diferente al ser virtual, pero tiene algo en común, que es la solidaridad, ¿no es así? Sí, como todos los eventos y las actividades que lleva a cabo la Fundación Real Madrid, van destinados los fondos a un proyecto solidario. En este caso va a ser un proyecto durante todo un año, de la temporada 2021, contaremos con ocho carreras. Cada carrera los fondos irán destinados a un programa concreto, en esta primera edición, primera carrera, los programas van a atención a un programa para personas sin hogar, que lleva a cabo la Fundación Real Madrid. Bueno, y también importante para todos los que nos están viendo, ¿cómo podemos inscribirnos? ¿Quién puede participar? Porque además estamos hablando de algo que es a nivel mundial. Correcto, sí. Se pueden inscribir a través de la web de la Fundación Real Madrid, de runningfundacionrealmadrid.es, perdón. Ahí podrán ver toda la información, puede participar todo el mundo, tendremos todas las distancias, 5 y 10 kilómetros. Como todos los eventos son inclusivos, así que puede participar cualquier persona, sin distinción de sexo, de edad. Y esperamos contar con todos vosotros. Bueno, pues nos quedamos con ese último mensaje, contar con todos ellos, donde además también recordamos que participa Álvaro Arbeloa, que está también metido en ello. Y como nos gusta a nosotros decir que es esto, son zancadas solidarias.